Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Este videíto lo quería yo compartir hace días, pero si lo compartí iba a ser un spoiler para mi amiga, porque como ella me invitó que le convidara yo sus velas para el día de su boda, pues no podía yo subirlo antes, aunque ya se me quemaban las habas. Miren, yo estuve decorando las velas para mi amiga. En la boda, pues el significado es que las velas chiquitas, una es ella y una es su esposo, entonces prenden la vela de en medio para hacer dos en uno, y también representan pues las tres velas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, es como un acto simbólico el hacer esto en la ceremonia. No todas las ceremonias lo hacen, esto es como si las personas quieren, o si la persona que va a oficiar la boda lo requiere, ¿verdad? Este, mi amiga me dijo que si le ayudaba yo con, que si me gustaría ser parte de, y le dije con gusto, claro que sí. Y fui a mi ciudad a varios lugares para comprarlas ya decoradas y eso, y no las encontré. Este, entonces me dije a mí misma, bueno, ¿y por qué no decorarlas? Yo, así que me di a la tarea de, de mi esposo y yo fuimos a comprarlas, este, las escogimos, había, había muchas muy bonitas, este, y ya este, nos decidimos por estas que fueron las que más nos gustaron. Estaban bien bonitas porque no eran como lisas, y luego ya yo les estuve pegando un listoncito, el listón cafecito, lo estuve comprando en la tienda de Walmart, y flores son de las flores que tenía yo ya para el pastel que le iba yo a hacer a ella. Entonces dije, pues va a machear con todos los colores, así que va a quedar bien bonito. Este, y aquí pues ya estoy decorándolo. Yo le puse como glitter difuminado doradito, y estuve utilizando resistol blanco de ese del kinder de los niños. Le puse muy poquito y le espolvoreé diamantina dorada, y luego le corté el, el encaje al, al, ¿cómo se dice? Alrededor de la vela, a la medida de la vela, y lo pegué con silicón. Este, se lo apreté bien lo más que pude, y también le pegué una florecita como color, yo no sé qué color, porque no es amarillo y no es anaranjado, creo que se llama terracota este color, ¿verdad? Y eso le hice a las tres velas. Miren, ahí estaba yo queriendo ponerle tantito foil dorado, este, este pegamento, este papel que queda dorado, pero no seca el pegamento que utilicé, no secaba en la cera. Así que cuando le traté de pegar el foil, miren, no se quedó, ah, me puse triste. Pero bueno, pues ya le había puesto yo la, la diamantina, y mi esposo me decía, no le pongas tanto para que no se vea tan cargado, pero yo dije, ni tanto, ni tan poquito. Y también tenía yo este encendedor, porque se me había olvidado comprar el encendedor, y yo dije, yo le voy a poner el encendedor, en caso de que ella no lleve, ¿con qué vamos a prender las velas? Y también le, le puse alrededor su encaje, y una florecita, pues para que todo se viera cute. Y la base donde están las velas es un espejito que encontré en la tienda. Las velas y ese espejito que utilizamos como charola la encontramos en una tienda que se llama At Home. Este, creo que esa tienda sí hay en casi todos los Estados Unidos, lo que yo me imagino, ¿verdad? Y fue de ahí donde encontramos, pues, las velas, las charolitas, las flores, este, y el encaje, las flores son de Hobby Lobby, el encaje de Walman, y el glitter, pues, ya lo tenía yo, pero regularmente también los compro en Hobby Lobby. Y, pues, así nos quedaron nuestras velas, bien bonitas, bien elegantes. No pude sacar foto y video cuando, pues, las entregamos, porque, pues, ni modo que yo, espérenme para la foto para grabar, pues, no. Pero así quedaron bien bonitas, y a mi amiguita sí le gustaron. Bueno, esto es una idea por si algún día las invitan a ustedes de madrinas o las convidan para que lleven las velas. Miren qué bonito nos quedó. Bueno, gracias por compartir conmigo este precioso momento. Nos vemos en otro video. Que Dios les bendiga. Bye, bye.